Pero vamos a hablar un poco de qué es lo que nos trae el Papa Francisco, cuál va a ser su mensaje, qué debemos esperar los peruanos luego de esta visita. Nos encontramos en estudios con el padre Rafael Fernández, el es filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, encantado. A su servicio. Bueno, ha sido sumamente emotivo, emocionante. ¿Cómo lo ha visto usted este recién? Bueno, igual, con la misma emoción. Creo que es una emoción que se contagia, además. Cuando uno ve las imágenes no puede evitar sentir la emoción que contagia, bueno, cuando tantos jóvenes, tanta gente agolpada en la puerta de la nunciatura, esperando a ver si sale el Papa. Y lo cual es un albur, por supuesto, porque no sabemos si saldrá. Yo espero que salga, aunque sea un momentito. Pero es verdad que también se le ha visto, pues, un poquito cansado. Se le ha visto cansado. Muy cordial, muy... No pierde la sonrisa, pero se le nota también. No, no, tiene la sonrisa ahí, pero se le ve cansado. Ha seguido todo el protocolo, pero al mismo tiempo daba la impresión de querer llegar pronto a descansar. Sí, por lo menos a sentarse un momento. Sí, sí. Me comentaban que los periodistas mismos que han ido viajando con él, que son mucho más jóvenes que él, tiene ya más de 80, decían que estaban agotados. Y bueno, el Papa es la figura, por lo tanto, es el que está más cansado, sin duda alguna. Y ahora, bueno, tiene por delante tres días intensos de viajes y de misas y de discursos. O sea que, bueno... Claro, tiene que descansar. Bueno, lo que se anuncia es que a las ocho de la noche él estaría saliendo por el Balcán. Ojalá. Por el Balcán, ojalá que así sea. Vamos a estar, por supuesto, a la expectativa y muy pendientes. Las imágenes que yo he visto, para mí han sido impresionantes. Yo veía las imágenes en Chile y veía, sí, mucha gente, muy contentos, pero la alegría que se ha vivido acá, la cantidad de gente solamente para recibirlo. Yo veía las imágenes del traslado por toda la avenida Fossett. No había ni un solo espacio donde no hubiera alguien, alguna persona esperándolo. Por toda la avenida La Marina, la avenida Brasil. ¿Realmente eso era lo que se esperaba o ha superado todas las expectativas? Para mí ha sido una sorpresa. De hecho, esperaba que hubiese mucha gente, pero el ver justamente comentaba en casa, mientras veíamos en comunidad, mientras veíamos el periplo del Papa y la gente que acompañaba el recorrido del Papamóvil y del automóvil primero, era impresionante. O sea, la cantidad de gente era un desborde, un desborde popular, por hacer mención de un título de una obra conocida. Y que muestra, pues, la fe de tanta gente. Bueno, no solo fe, porque yo creo que mucha gente, no sé si todos los que van son católicos, pero creo que más allá de los católicos, el Papa genera, pues, una simpatía, una empatía porque es un hombre que se ha ocupado, pues, es de hablarnos de temas relevantes a todos, no solamente a los católicos. Y quizás eso explique algo del desborde. Y por otras, sin duda, el Perú, bueno, es un pueblo muy católico. Es verdad, en la última misa en Iquique, en Chile, esperaban, si no entendí mal, 200 mil personas, y había, pues, no más de 50 mil. Entonces, han tenido dificultades, como comentábamos, para llenar los lugares. Aquí más bien tenemos dificultades para que no entren más. Sí, no entran nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero creo que expresa, repito, esta emoción de la gente, este deseo de ver al Papa, aunque sea de lejos, pero bueno, aunque lo veamos de lejos, el ambiente se contagia, ¿no? Y creo que eso se trata de compartir ese espacio. Y, por supuesto, pasar de la emotividad también a la dimensión reflexiva, también pasar a la dimensión más receptiva, también del mensaje del Papa, por supuesto. Claro, lo primero que yo pensé cuando veía estas imágenes era cuánto lo necesitábamos los peruanos, cuánto necesitamos un mensaje de paz, que alguien traiga un mensaje que nos dé algo de calma, ¿no? Estamos crispados, ¿no? Es decir, no solo políticamente, en general hay una crispación que requiere, pues, también alguna palabra de vez en cuando que nos abra perspectiva, ¿no? A veces cuando estamos todos atorados por algunos conflictos y dificultades hace falta que alguien de fuera nos diga otras cosas, ¿no? Que nos dé esperanza. Que nos dé esperanza, ¿no? El mensaje y el eslogan que se usaba, unidos por la esperanza, que es una tarea más que un hecho, ¿no? Es decir, unidos por la esperanza va a ser ciertamente una propuesta de trabajo. Y si bien es cierto el Papa tampoco viene a decirnos, bueno, ustedes tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, otro, etcétera, con todo, sabemos que el Papa, bueno, es un hombre que viene a hablarnos y a hablarnos sin duda a la persona y poner a la persona al centro de su discurso y, por lo tanto, esperemos que de esa manera podamos encontrar algunos cauces, ¿no? Algunos cauces de diálogo, de conversación, de escucha. En el Perú a veces tenemos la impresión de que nos escuchamos poco y, claro, si no nos escuchamos, pues, es muy difícil entendernos, ¿no? Y ese va a ser el mensaje precisamente que va a llevar, bueno, mañana a Puerto Maldonado, luego a Trujillo y finalmente aquí a Luz. Sí, los mensajes van a ir variando, sin duda, después de también a los lugares, a los espacios en los que va a estar. En Puerto Maldonado sabemos que es una realidad crítica, difícil, minería ilegal, tala, indiscriminada de árboles, ecología, pues, muy sufrida y junto con la ecología, por supuesto, todos los que habitan en esa ecología que va perdiendo su esplendor, que va perdiendo su grasa, y, por supuesto, maltrato de mujeres, prostitución. Trata de personas. Trata de personas, es lo que quería decir. Entonces, es una situación, yo creo que, bueno, comienzo con Puerto Maldonado, pero sin duda irá adecuando su discurso a cada uno de los espacios que va a visitar. Y vemos que ha escogido lugares que van, pues, con sus criterios, ¿no? Es decir, visitar y estar en las periferias, ¿no? Y en Trujillo, todo el tema del fenómeno del niño que ha sufrido tanto. El fenómeno del niño que ha sufrido el norte, tan castigado todo este año pasado, que ha sido dramático. Bueno, por supuesto, sabemos que ya en el norte, en Trujillo, han desplazado, pues, todas las imágenes, se habían olvidado, incluso me decía en la mañana, alguien, se habían olvidado de San Pedro y lo han traído a San Pedro de Chimbote, si mal no entendí. Entonces, han traído como 40 imágenes y ya es como un fervor ahí que expresa... Bueno, además del tema, por cierto, del niño, bueno, Trujillo ha sido uno de los lugares donde ha habido más violencia también criminal, ¿no? Sicariato. Sicariato y todo lo que nos trae... En fin, se ha hecho tristemente célebre el norte y Trujillo por la violencia que había alrededor también. Y en Lima, ¿cuál sería el mensaje? Porque muchos decían, bueno, el Papa llega precisamente a nuestro país, que está sumamente convulsionado políticamente, pero el Papa generalmente no toca la política y no lo puede hacer por ser jefe de Estado también. Entonces, ¿cuál podría ser el mensaje? ¿Por dónde iría ese mensaje del Papa? Habrá que ver también... Bueno, sí, iba a decir... Habría que ver la diplomacia, ¿no? La diplomacia del Papa, ¿no? En ejecución. Vamos a ver cómo se mueve. La sutileza. La sutileza, porque lo que quiero decir es que de todas maneras es inevitable, ¿no? Es decir, toda palabra que es pública de alguna u otra manera rosa, pues, la política o hace política, ¿no? Por supuesto, no hará política partidaria, por supuesto, no hará política en el sentido... en el sentido que en este momento conocemos todos por las situaciones un poco crispadas. Pero veremos, pues, su margen de maniobra, ¿no? Porque está en una situación peliaguda, pues, la capital en este momento que representa todas las tensiones políticas de... Pienso que su mensaje habría de centrarse, pero bueno, yo no soy el Papa, ni le he hecho los discursos, ni he pensado con él, pero creo que su discurso será, sobre todo, una invitación a la unidad, a encontrarnos, a esta expresión del cara a cara, del encontrarnos, ¿no? Del valorarnos y del volver a tomar asiento y escucharnos. El diálogo. El diálogo. ¿Qué es lo que está diciendo? El diálogo. Por supuesto que en el diálogo, en toda expresión de diálogo, lo dicen todos los filósofos, además, tiene que haber una serie de condiciones, ¿verdad? Quizás el Papa pueda hacer alusión a cuáles son las condiciones para que haya diálogo, cuáles son las condiciones que tenemos que poner para que haya diálogo. Y en ese sentido, esperemos, esperemos que... ¿Qué hará el Papa? ¿Con qué nos sorprenderá? Porque eso sí, estoy seguro, alguna cosa hará para sorprender. Siempre sorprende, ¿no? Por ahí alguna frase ingeniosa, ¿no? Para, no solo para provocar risa y simpatía, sino para provocar también el pensar. Creo que es un Papa que nos ayuda a pensar, nos trata de hacer pensar también, ¿no? Es decir, de no tener esta costumbre de tener la fe, sí que sea negativa, necesaria, pero a veces nuestra fe puede ser un poco pasiva, ¿no? La fe del que espera, la fe del que espera ser animado, la fe del que espera, ¿no? Más bien, como hemos visto los jóvenes, ¿no? Esa es la fe que quiere el Papa, ¿no? La fe que sale, ¿no? Entonces, quizás, por ahí pueda ir el mensaje, ¿no? Y él siempre se ve muy cercano a los jóvenes, ¿no? Sin duda. Hemos visto en todas partes, en todos los países encontrados con los jóvenes, en un momento para ellos. Habla de soñar a los jóvenes, habla de interpelar, no dejen de interpelarnos, ¿no? Es una palabra fuerte, ¿no? Quiere que los jóvenes, o sea, es algo típico de los jóvenes, y quiere que los jóvenes hagan aquello que es característico de ellos, la interpelación. ¿Puede ser molesta la interpelación? Cierto, a veces, pues, pero este Papa acoge todo. ¿Y por qué? Porque es un Papa que le gusta que haya relaciones honestas, ¿no? Sinceras, es un Papa transparente, entonces, justamente por eso, el joven que se caracteriza por decir la verdad, a veces, sin pelos en la lengua, es el que es capaz de interpelar a la realidad, a las instituciones, a la política, a la economía, y por supuesto, a la iglesia. Y eso es lo que espera también, por eso se acerca a los jóvenes, quiere estar con los jóvenes. Y ahora, aquí en Lima, ¿él podría retomar o insistir en el discurso de autocrítica que ha tenido en Chile hacia la iglesia? Sí, lo ha hecho, también es un denominador común de este Papa, en varios lugares, si no en todos, ha tenido un mensaje de autocrítica, ha tenido un mensaje que compromete a la iglesia con el perdón y con la necesidad de pedir perdón. Al mismo tiempo, él, digamos, comienza dando el ejemplo, ¿no es cierto?, pidiendo perdón y haciendo autocrítica respecto de diferentes temas, ¿no? Es decir, sabemos que la iglesia no es una institución perfecta, lejos de eso, es una institución que carga con sus pobrezas, pero al mismo tiempo, dice, bueno, pero quiero que la iglesia sea una madre joven, ¿no? Él lo dijo en Chile, quiero que sea una madre joven, es decir, una madre que sea capaz de no solo cuidar a los suyos, sino salir al encuentro de los suyos. Bueno, eso lo digo yo interpretando esta metáfora tan bella del Papa, pero de eso se trata, de hacer ciertamente una autocrítica, para poder al mismo tiempo invitarnos a todos, bueno, a todos, a hacer un trabajo de autocrítica para salir y hacer nuestro trabajo también. Y en este mensaje en el que va a señalar algunos puntos críticos que tiene nuestro país, por ejemplo, lo veníamos mencionando en Puerto Maldonado, todos los problemas de trata de personas y todo, ¿va a ser un discurso de esperanza, un llamado a la esperanza, o va a ser más bien un llamado de atención a ciertas autoridades por permitir precisamente que esto continúe en el país? Es una pregunta peliaguda, porque efectivamente la segunda alternativa supondría una vez más introducirse un tema tan difícil como la política, ¿no? Yo vaticino que el Papa buscará la manera de hacer ambas cosas, vaticino que el Papa tratará de decir hace falta por una parte la esperanza, hace falta mirar hacia adelante, hace falta construir, hace falta crecer, que son palabras que suele decir el Papa, pero al mismo tiempo probablemente lo que es más fácil de hacer para el Papa es comprometer a la Iglesia y hacer responsable de la Iglesia frente también a una situación tan crítica como esta y a través de la Iglesia decir que la Iglesia se convierte en un actor de la sociedad civil para transformar esas situaciones tan dramáticas y tan tristes, ¿no? Pero me parece que es más fácil para él desde el punto de vista diplomático y político apelar a su Iglesia para que esa Iglesia sea el motor como sociedad civil de algo que tiene que cambiar en Puerto Marlonal, en Trujillo, en el Perú en general. Y es un mensaje que va dirigido a todos, ¿no? Porque por ejemplo en Chile escuchaba cuando fue a esta cárcel de mujeres y se dirigía a ellas y les decía tengan ese mensaje de esperanza porque ustedes están encerradas en este lugar pero no están presas de corazón. Así que tienen que continuar adelante y cuando se dirigía a las autoridades les decía tenemos que hacer que estas mujeres se reizerten a la sociedad, no podemos permitir que queden aisladas. Entonces es un mensaje que va dirigido absolutamente para todos. Es verdad. fue uno de los encuentros más bellos por cierto en Chile, ¿no? Este encuentro con las personas detenidas, con las mujeres detenidas. Y ahí vemos en efecto que el mensaje del Papa no está encorsetado, digamos, o dirigido únicamente al ámbito de su iglesia, de la iglesia católica, sino que es un mensaje que desborda esos límites y se dirige en realidad a toda persona de buena voluntad, a toda persona que quiera, que crea en el bien común, a toda persona que crea que podemos construir una sociedad más justa, más justa, sobre todo subrayo este adjetivo, y también más humana. Sin duda es porque este Papa ha puesto en el centro de su preocupación a la persona. Entonces cuando se pone a la persona, bueno, habla por supuesto desde la fe pero a todo el mundo, yo creo, más allá de la iglesia. Ahora, ¿qué hace que el Papa Francisco tenga esta acogida? Lo que hemos visto, lo que estamos viendo en esas imágenes, ¿qué hace? ¿Qué hace para lograrlo? Bueno, es un poco, es carisma, por una parte, es carisma, es empatía y sobre todo una larga experiencia pastoral, algo que quizás no hemos subrayado lo suficiente, se ha escuchado, lo hemos dicho a algunos, pero habría que subrayar todavía más esa experiencia pastoral de años, es decir, lleva años metido entre la gente, lleva años compartiendo sus espacios, sus esperanzas, sus sufrimientos, hablando con la gente de tú a tú, de sus problemas de casa, de sus problemas económicos, de su canasta familiar, es un hombre de la pastoral, entonces hay fotos de cuando iba con su carrito, su Volkswagen viejito, paseando por las zonas urbanas más pobres de Buenos Aires, tomando el metro, entonces es un papa, lo dije en algún momento también en otro espacio, es un papa con cable a tierra, es un papa conectadísimo con la gente en ese sentido, entonces muy fácilmente entabla relación, claro, ¿por qué? porque está conectado, porque de alguna manera hay una facilidad para empatar con la gente en el sentido de que yo creo que tiene una, bueno, esos ochenta y tantos años, ochenta y uno, creo que tiene, pues no sé, por lo menos tiene sesenta años de vida pastoral, ¿no es cierto? A mí algo que me ha llamado la atención y que en realidad después de muchos años recién me he puesto a pensar en ello, es que el papa Francisco se reúne con mucha gente, todo el tiempo está rodeado de gente, todo el tiempo se acerca a ellos, los escucha y todos cuando se acercan al papa quieren pedirle algo y todos le cuentan las historias más terribles y el papa no bota ni una sola lágrima, él se mantiene, trata de no conmoverse, por más que me imagino que debe sentir algo, pero se mantiene ecuánime y da un mensaje de esperanza y yo creo que ese acercamiento es lo que llama la atención y lo que cala profundamente también en la gente. Es un papa que escucha, acompaña, sostiene, sostiene, es decir, se da cuenta rápidamente de quién está adelante y lo sostiene, es decir, en este ejercicio tan necesario para todo ser humano, es decir, todo ser humano necesita pues este vivir en relación con los demás, pero es un papa que muy rápidamente se da cuenta de lo que necesita escuchar esa persona, una palabra de él y además tiene una imaginación pastoral muy rápida, entonces rápidamente se da cuenta que uno hay que subrayarle la confianza, al otro la esperanza, al otro el amor, al otro la justicia, entonces, empata, pero eso, eso es un don, yo creo que es un don de muchas personas, gracias. Porque lo ha trabajado durante muchos años. Lo ha trabajado, sin duda, creo que es un don y que lo ha trabajado a lo largo de toda su experiencia, pero es un don para muchos, muchas personas tienen esa capacidad, hay que dar gracias a Dios, porque muchas personas tienen la capacidad de empatar con el otro, pero este papa tiene unas capacidades impresionantes en ese aspecto. impresionante, impresionante. Y bueno, lo bello además es que no se guarde esa capacidad, sino que está en relación con la gente, entonces comparte con ellos y hace lo que pide a los sacerdotes, a los obispos y a todos los creyentes, que es acompañarnos. Esta palabra la he escuchado en alguna de sus intervenciones, no ahora en Chile, en otro momento, y lo leí también en una de sus exhortaciones y es una palabra clave, acompañar, acompañar. Y eso es lo que hace este papa, acompañar. Ahora, ¿cuál sería el mensaje para las personas que quieren acercarse al papa Francisco? Porque escuchaba, por ejemplo, en estas entrevistas que le preguntaban a los que estaban ahí presentes en la anunciatura y algunos decían, bueno, yo vengo para agradecerle, yo vengo porque quería verlo, yo quiero conocerlo, yo quería tomarle una foto, yo quiero pedirle algo, entonces, ¿cuál debería ser la actitud o cómo prepararnos espiritualmente para acercarnos al papa? Todas esas actitudes son válidas y son, incluso yo he estado ahora conversando con algunas personas vía WhatsApp y me decían, si lo ves, reza por, que reze por mí, que reze por tal situación, que hay una, yo creo que hay una variedad de deseos, es decir, la gente de acuerdo a sus situaciones diversas pide lo que necesita, pide lo que necesita con una gran confianza en que el papa, pues no sé, es realmente un mediador, es un pontifex, ¿no es cierto?, la palabra pontifex significa puente, eso es lo que significa pontífice, pontifex, y bueno, la gente confía en que es un puente, un puente entre la gente, sus necesidades, sus pobrezas, sus alegrías, y Dios, la trascendencia, el infinito, eso que, en lo que creemos y confiamos, entonces, se presentan al papa como son, pidiéndole que reze por ellos. y más allá, también, debería quedar claro en la gente de que más allá de si te miró, te saludó, si lograste acercarte, si lo tocaste, si te bendijo el rosario, es la fe con la que tú vayas. Es la fe, y eso va más allá incluso efectivamente si llegó a verte el papa o la mano la dirigió hacia ti o no, es una fe que está en ese grupo que ha estado a lo largo del camino y ahora en la nunciatura, en la puerta de la nunciatura, es la fe que se contagia, es una fe que se contagia, que se comparte, que se celebra, bueno, todo eso tiene que ver con la fe y esa es la fe en la que creemos, no creemos en la fe que quiere el papa además y no solo el papa, la iglesia, la fe de Jesucristo, es la fe que queremos compartir, no queremos, por eso, en un momento te he recordado una de esas frases graciosas del papa, no queremos cristianos de cara larga, no, queremos la fe que es capaz de, mejor dicho, de la cual somos capaces de compartir, eso es lo que queremos y eso es lo que yo creo que en definitiva está ocurriendo ya en el Perú, en este momento. Claro, bueno, ya tenemos al papa Francisco, va a estar cuatro días con nosotros, va a visitar algunos lugares pero otros no, ¿qué puede hacer el país para que el papa retorne, para que visite los lugares a los que no va a llegar en esta oportunidad? ¿Cómo debe ser ese trámite? Bueno, hay que hacer una invitación otra vez probablemente, es muy pronto para hablar de una invitación porque está todavía por aquí, hemos tenido que esperar, nos ha tocado esperar y hay varios países que todavía no ha visitado, es difícil. Argentina, por ejemplo, ¿por qué no ha llegado? Bueno, la verdad es que es un misterio, yo me acuerdo que iba yo en un taxi una vez en Argentina, tuve la oportunidad de ir a, estuve el año pasado en Argentina en la casa en la que vivió el, ¿cuándo era el cardenal Bergoglo? Jesuita en ese tiempo, todavía no cardenal, y cuando tomó un taxi el taxista venía diciendo, sí, sí, bueno, el papa nunca va a venir, pero eso es culpa de Kirchner y de Fernández Kirchner, en fin, era, acusaban pues al expresidente, me daba risa, entonces le decía, pero usted, ¿usted dónde? Y yo le decía, pero sí, él ni siquiera es presidente, le decía, sí, sí, pero es culpa suya, entonces, en realidad, pues, el papa va escogiendo los lugares de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a las invitaciones, también de acuerdo a las situaciones políticas, es verdad, pero no es lo principal, en este momento lo que tenemos que hacer es aprovechar la visita del papa, muchos se están desplazando, como sabemos, a todas las ciudades, a estas tres grandes ciudades, no solo del Perú, quiero decir, sino también vienen de fuera para poder estar en estas ciudades, hay que aprovechar al máximo esta visita, porque yo sospecho que, bueno, es difícil que venga de inmediato después otra vez, aunque es verdad que lo mismo pasaba cuando viendo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y tres años después apareció de nuevo porque había la clausura de un congreso eucarístico y Mariano, pero eso es raro, digamos, normalmente sospecho que va a ser la visita del papa Francisco. Bueno, y luego de haber visto estas imágenes del recibimiento, ¿qué va a pasar después de la visita del papa? ¿Cómo va a cambiar nuestro país? ¿Cómo va a, habrá un antes y después de la visita del papa? Es una pregunta que, cuya responsabilidad recae en nosotros, ¿no? Es decir, en los que estaremos atentos a su mensaje. Ya no depende del papa, depende de nosotros, depende de la manera como hayamos acogido su mensaje, de la manera como leeremos sus discursos y homilías, porque imagino que, como se hizo con Juan Pablo II, poco tiempo después se publicará, imagino, se publicarán sus humilías y sus discursos, y repito, todo dependerá ya de nuestra responsabilidad y nuestra capacidad para ser permeables a la palabra del papa. Uno podría decir, caramba, si el evangelio dice tantas de las cosas que repite el papa y no cambiamos, ¿qué podrá ser el papa? Pero bueno, aquí tenemos la cercanía, pues por lo menos, física del papa que nos anima y nos trata de complementar y hacer llegar de manera más carnal todavía, ¿no? El evangelio, ¿no? Pero creo, repito, que tampoco es un mago el papa, o sea, no queramos que es un mago, ni el evangelio, ni el papa es un mago, pero, pues repito, dependerá de nuestra capacidad para pasar, por eso decía al inicio, del emotivismo y de la emoción que está muy bien y de la dimensión celebratoria a asumir de manera más racional lo que pueda decir, empezar a ver cómo cambiar las cosas. Padre, si me permite, vamos a ver imágenes de los exteriores de la Nunciatura Apostólica porque vea la cantidad de gente que hay, siguen llegando algunas personas y, bueno, los bomberos están realizando un trabajo que realmente ha desbordado las expectativas e incluso me comentan que la Guardia de la Juventud, los jóvenes que veíamos hace algunos minutos, están colaborando con las labores de los bomberos porque también hay que tener en cuenta las largas horas de espera que han tenido todas estas personas. algunos han llegado desde las seis de la mañana solamente para esperar la llegada del Papa Francisco y son los mismos jóvenes quienes se están trasladando precisamente a las personas afectadas en estas ambulancias. Un trabajo que hay que destacar por parte de estos jóvenes. Se han organizado muy bien, están colaborando absolutamente con todo, lo están haciendo con mucho orden, han impregnado de alegría todo el recibimiento y ahora los vemos en estas imágenes colaborando con la labor de los bomberos que por supuesto hay que destacar y hay que aplaudir pero también hacer el llamado a las personas que tienen ya muchas horas esperando en el lugar que tampoco es tan conveniente. En algunos minutos más se espera que salga el Papa Francisco por el balcón de la anunciatura pero si ya han esperado durante muchas horas quizás lo mejor es que se retiren se pongan a buen recaudo o por lo menos en una zona más alejada donde haya un poco más de aire para que no se vean tan afectados. Quizás algunos no han ingerido los alimentos necesarios la cantidad de agua suficiente y bueno tampoco es conveniente para ellos así que ahí estamos con las imágenes de la anunciatura el balcón en el que en cualquier momento se espera a las 8 de la noche dijeron que en un principio podría salir el Papa Francisco para dar la bendición para saludar a los jóvenes que están ahí presentes y a todos los fieles que se han acercado a la anunciatura apostólica. ¿Qué debemos destacar del mensaje del Papa Francisco? ¿Cómo recibir este mensaje? ¿Cómo analizarlo? Comenzaba a decir hace un instante que lo ideal es que nos preparemos interiormente que tratemos de salir de ciertos prejuicios y comentaba que la emotividad está perfecta y está muy bien pero al mismo tiempo empezaba a decir que hay que acompañar eso es un ejercicio también de razón ¿no es cierto? racional para ir asimilando para ir pensando el Papa nos deja siempre tarea en todas partes en todas partes por una pasada el Papa siempre deja tarea así como antes en el colegio nos dejaban tarea bueno ahora parece que ya no es ideal pedagógicamente dejar tarea así parece pero el Papa siempre deja tarea además de rezar por él además de rezar por él que es una insistencia permanente como el cantus firmus todo el tiempo dice recen por mí recen por mí bueno por algo lo dice porque está cansado porque sabe que la responsabilidad que tiene es enorme porque tiene sobre sus hombros una responsabilidad inmensa y es consciente de su pobreza como un hombre humilde lo que toda persona en un cargo público debería hacer es pedir lo mismo recen por mí porque es la conciencia crítica respecto de decir que tengo un cargo que me pesa bueno pero decía entonces que hay que acompañar esto de una apertura racional para hacer la tarea y la tarea es bueno hacer ojalá tratar de cambiar por lo menos mínimamente y además una cosa que suele ocurrir permíteme que me alargue rápidamente es que nosotros cuando hay un choque digamos emocional emotivo rápidamente queremos cambiar y que se yo pero eso dura poco eso dura poco al cabo de una semana dos semanas tres semanas un mes perdemos la fuerza eso se derrite se diluye entonces hay que de alguna manera ir retomando cada cierto tiempo el mensaje retomando cada cierto tiempo lo que dice el Papa retomando las tareas para bueno para poder cambiar hacer lo que haya que hacer hacer lo que haya que hacer bien padre muchísimas gracias por habernos acompañado el Padre Rafael Fernández filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y una recomendación que yo también les había dado escuchen el mensaje del Papa Francisco porque a veces nos quedamos en lo anecdótico llegó con quienes se reunió con quien se tomó la foto que hizo si casi se cae o no se cae pero más allá de lo anecdótico él viene con un mensaje con un mensaje claro que hay que escucharlo hay que analizarlo y hay que asimilarlo así que presten mucha atención al mensaje que va a dar el Papa el día de mañana en Puerto Maldonado luego en Trujillo luego en Lima y analícelo e incorpórelo sígalo porque va a ser sumamente interesante vamos a hacer una breve